Hola, corderitos y corderitas. Hoy les presento figuras geométricas. ¿Pero qué son las figuras geométricas? Las figuras geométricas son un conjunto de puntos y líneas que se conectan entre sí. Ahora vamos a recordar algunas figuras que ya conocemos, como por ejemplo el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el círculo y el óvalo. Ahora los invito a realizar una composición con figuras geométricas. Para ello vamos a necesitar recortes de formas geométricas con diversos materiales. que pueden ser de cartulina, de goma eva, con papel glacé, o con papel de diario, entre otras opciones. Y aquí les dejo algunos ejemplos. como este paisaje tan hogareño, un elefante muy colorido, la figura humana, un cohete espacial, un tren muy colorido, o cualquier paisaje que se les ocurra. esperamos sus maravillosas producciones.